El mundo de la música tiene unos íconos indiscutibles, bien sea por su fama, por su trayectoria, por la calidad de su trabajo o por su influencia social o política. Pues el invitado de hoy en el radar es una estrella planetaria por todas las razones anteriores. Se llama Gordon Matthews Thomas Summer, pero su nombre artístico es Sting, que significa aguijón. Este británico de 59 años es un artista integral, considerado como uno de los mejores bajistas del mundo, gran compositor y dueño de una voz inconfundible. Fue el líder de la exitosa banda The Police, que se disolvió en 1983, pero logró la carambola, por decirlo así, de triunfar también como solista. Sting ha sido activista de causas políticas y sociales, creó una fundación para defender la selva brasilera y compuso canciones para las madres de los desaparecidos en Chile y en contra de la Guerra Fría. También ha sido protagonista de decenas de conciertos y discos filantrópicos, y es precisamente esa la razón que lo tiene cantando esta noche por primera vez en Bogotá. Vino dentro del programa Aprendiendo para la Vida, una actividad de la compañía Diallo, destinada a beneficiar a la comunidad de pasacaballos en Cartagena. Fier a su estilo, Sting no llegó directamente al concierto, sino que previamente visitó a los beneficiarios de su presentación. Precisamente sobre esta experiencia, la leyenda del rock habló con Gustavo Gómez, de El Radar. Gustavo Gómez, entra al radar. Hola, Sting, bienvenido a Colombia. Muchas gracias por estar en el radar del Canal Caracol. Estuvo usted con la gente de la comunidad en Cartagena de pasacaballos que va a ayudar con el recaudo del concierto. ¿Cómo le pareció esa gente? ¿Cómo se sintió con los colombianos? He estado en Sudamérica suficientes veces como para no sorprender por el nivel de la pobreza. Esto se ve en muchos, muchos países. Pero con este programa de Learning for Life, he conocido a gente que empezó a tener sus propios negocios. Les dieron las finanzas para empezar su propio negocio y probablemente por primera vez tienen control de sus propias vidas. Van a salir de la pobreza. La pobreza es una trampa. Si uno se encuentra dentro de la pobreza, es muy difícil salir de ella. Esta es una forma de hacerlo, de salir de la pobreza. Es bueno para ellos, es bueno para su familia, para la comunidad en general. Y tengo mucha esperanza de que sea un proyecto muy exitoso. Por eso es que estoy aquí. Por lo general, cuando usted recorre el mundo, la gente quiere tocarlo, la gente quiere abrazarlo, hablar con usted, llevarse un pedazo de Sting a la casa. ¿Fue distinto en pasacaballos? ¿Ellos sabían quién era Sting? En realidad no tenían ni idea quién era yo, lo que me parece perfecto. Pero les habían dicho que yo estaba ayudando con este proyecto, así es que estaban muy agradecidos. Y me senté y hablé con ellos y me dieron una sensación de esperanza, de que sus vidas están cambiando. Fue un intercambio muy agradable. ¿Hizo algún amigo en pasacaballos? ¿Recuerda a alguien especialmente? Porque usted no quiso estar con la prensa en su visita a pasacaballos, quería estar solamente con la gente. ¿Le queda el recuerdo de alguien? Estuve allá solamente una hora, pero probablemente conocí todos los recipientes del fondo dentro de la plaza del pueblo. Después fui a visitar los negocios de algunos granjeros de arroz, abrí con una señora que abrió un restaurante, otra señora que abrió una pastelería. Se me olvidaron los nombres, pero fueron muy, muy dulces conmigo. Y se veían como si ellos estuvieran en realidad logrando una diferencia en su comunidad. Así es que espero que me recuerden ellos bien a mí. Sting, usted tiene una especial relación con la naturaleza, pero me queda una duda. ¿Es que usted es muy cercano a la naturaleza o es que la mayoría de las personas no somos cercanas y usted brilla precisamente porque nosotros no queremos la naturaleza y que la quiere es usted? No puedo juzgar a las demás personas, pero yo fui criado en un panorama muy industrial. No había árboles y tenía un sueño que cuando me creciera iba a tener algo de terreno, una tierrita. Ahora tengo una gran finca y ese es un sueño mío, pero me parece que mi conexión con el planeta se trata en realidad de tener la oportunidad de visitar un sitio como Amazonas, ver a la gente que vive allí, cómo viven ellos en equilibrio con su medio ambiente. Pero para mí es acerca de un tema de derechos humanos. Me parece que todos nos merecemos un aire limpio para respirar, agua limpia y comida que no está contaminada y el derecho a hablar. Una de estas cosas están relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente es el mismo tema. Acerca de su tierra, ¿usted se ve a sí mismo como un campesino, como un granjero? En Italia tengo un cultivo de olivas. Me gusta cultivarlas. Tengo también un viñedo, pero no me gusta cortar las uvas. Es muy difícil, es mucho trabajo. Recoger las olivas es terapéutico. Recuerdo una película clásica de Richard Harris, un hombre llamado Caballo, un inglés que llega donde los indígenas, ellos lo torturan y él termina siendo el jefe de la tribu, que es un poco parecido a Avatar. ¿Usted se siente como un hombre llamado Caballo, como Richard Harris? ¿Se siente parte de los indígenas a veces? No tengo las marcas en mi pecho que él sí tiene. Es un poco extremo eso. Pero sí me siento cierta afinidad con las personas que viven en la naturaleza, en el bosque. Mis ancestros vivieron así hace apenas unos cientos de años, así es que no estamos muy lejos de ellos. Nuestra historia es muy corta. Nuestros ancestros vivieron miles y miles de años en equilibrio con el planeta, así es que me parece que sí, sí, yo me siento cercano. Usted no tiene en el pecho las marcas, como dice Richard Harris, pero sí tiene una especie de amuleto. ¿Nos podría contar qué es? Esto es de Tibet. Lo excavaron del río, no saben cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron. Dicen que un gran espíritu bajó sobre este amuleto, pero me protege, me gusta. ¿De qué lo protege? ¿A qué le teme usted? A la gente mala. Me protege de la gente mala. Sting, cuando usted comenzó su carrera solista, en una canción le cantó a Occidente y le dijo, mire, los rusos también tienen niños y sufren igual que todo el mundo. Hoy a quién, hoy quién no está cerca de Occidente, a quién le tendría que cantar, tendría que decir, mire, la gente de Irán tiene hijos y son iguales a ustedes, o la gente de Corea, a quién, quiénes serían los rusos de hoy para usted, en una canción. Me parece que todos los problemas que enfrentamos en el planeta son problemas de conciencia. Mucha gente en el planeta vive en un nivel bajo de conciencia, y solamente nos preocupamos por nosotros mismos o nuestra tribu. Y con un nivel más alto de conciencia es que empezamos a entender que todos somos una misma familia. La religión no nos debería separar, ni la raza, ni las naciones nos deberían separar. Tenemos un solo planeta y tenemos que solucionar este problema con una sola familia. ¿Qué pasa cuando usted pierde la fe en los demás? ¿La pierde con frecuencia? ¿Lo decepciona la gente? Me parece que yo escojo a las personas que están alrededor mío muy cuidadosamente, así es que muchas de las personas que han estado en mi vida llevan 30 años en ella. Gente profesional con los que trabajo, llevo 30 años casado, lo que es un récord en la industria del entretenimiento. No estoy pidiendo una medalla. Me parece que la continuidad es importante, la confianza, y yo he sido muy afortunada con mis amigos. Se lo educaron en la fe cristiana. ¿En quién cree hoy en términos de religión? ¿Cómo es el Dios de Sting? Yo fui criado católico en la fiquir católica y me educaron dentro del sistema católico, pero ahora soy simplemente músico. Mi religión es la música, lo digo en serio, es mi conexión con el mundo espiritual. Me parece que deberíamos tener una sola religión en el planeta, deberíamos respetar nuestro medioambiente. Es la religión que me parece la mejor. Hace poco National Geographic hizo un especial sobre su mente. ¿Qué encontraron ahí? Y más que lo que ellos hayan encontrado, ¿qué descubrió usted que abría en su mente? ¿Qué le sorprendió de su mente? Me sentí mucho alivio cuando miraron en mi cabeza y de verdad encontraron un cerebro. Porque a veces me parece que no tengo un cerebro. Pero me hicieron pruebas con música, me pusieron música. Es interesante ver cómo los músicos escuchan a la música de una forma diferente de las personas que no son músicos. Las personas que no son músicos oyen la música con una sola parte de su cerebro. En cambio los músicos utilizan todo su cerebro. Por ejemplo, yo no puedo tener una conversación si está sonando música. No puedo, aunque sea música mala. Yo simplemente la escucho. Se vuelve una maldición en cierta forma. No me gusta la música dentro de los ascensores, ni la del supermercado, ni en el aeropuerto. Me gusta escuchar música deliberadamente. Me gusta escoger y decir voy a escuchar esta música. Pero no puedo tener música de fondo. Quiero agradecerle mucho su tiempo para el radar del Canal Caracol. Y finalmente solo quiero pedirle algo muy sencillo. Que nos prometa que vuelva a Colombia. Muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy interesante. Muy buenas preguntas. Me encantaría volver a Colombia. Y si todo sale bien esta noche y las personas no quieren que les devuelvan su dinero, yo regreso. Muchas gracias, mi amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.